Pues mira, ahí estaba, en la L, en el sobre azul teníamos el coche. Muy bien, ahí estaba el coche. ¡Precioso! Nos vamos con 1885 y aprovecha para decir que estás empezando con la empresa, está la entería, ¿cómo se llama la empresa? Se llama el ático azul, es un... ¿El ático azul? El ático azul, es importante decirlo bien. El ático azul. El ático azul, por eso es el sobre azul. Apuntar. Y somos un estudio de interiorismo, de diseño de interiores y todas estas cosas. Home Steying también lo hacemos. Ah, diseño de interior, ¿qué he dicho? Señor interiorismo, ¿qué he dicho? Has dicho de leisería. Es que he pensado en el principio que era de leisería. No he oído, no. A mí se me ha oído así, no sé, pero desde el principio que veía, desde la presentación. Estoy de diseño. Y por qué me he oído yo. Y déjame este guión. Bueno, da igual, que nos vamos. Gracias, adiós, adiós. Adiós. Adiós.